Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy pues estaremos revisando las declaraciones que ha dado el prófugo Pérez tras el partido declaraciones muy interesantes, una que no se siente conforme del todo con el resultado pero que se va satisfecho con lo que su equipo hizo en el campo de juego por supuesto le preguntaron acerca de su siguiente rival, también ha respondido sobre estas interrogantes y estaremos recogiendo algunas reacciones tanto de prensa como de periodistas en el extranjero sobre el empate y el partidazo que se mandó a las elecciones al oro enfrentando a los Estados Unidos también estaremos revisando un poquito los legionarios que tuvieron participación el día de ayer y los que tendrán participación el día de hoy, por supuesto revisando, viendo sus comentarios, pasándolos a saludar recuerda que si quieres seguir en el próximo video no te olvides de más saber en la cajita de comentarios suscríbete, comenta y comparte con tus amigos, muy importante esciéndole la campanita para que YouTube te notifique siempre en nuestros videos, estamos muy cerquita de llegar a los 10.000 suscriptores gracias a todos ustedes, así que suscríbete para que nos ayudes a llegar a esta familia Universo ES y sin más, empezamos el entrenador de la selección del Salvador terminó con un sabor agridulce tras empatar en casa ante Estados Unidos así lo revaló en la rueda de prensa al término del partido y dijo lo siguiente creo que al final, si de una cosa tal vez estoy satisfecho es del esfuerzo de los jugadores que pusieron se comportaron bien, no se achicaron, ya habíamos hablado de eso, eso me llena de alegría pero también quería ganar en casa, tenemos que sacar la mayoría de puntos que podamos me voy satisfecho no por el empate, sino por el esfuerzo de los jugadores me hubiera gustado tener más la pelota, me hubiera gustado crear más, finalizar las jugadas que tuvimos tuvimos que ser más contundentes, una vez más quiero ser bien claro les decía el presidente, hace 8 meses el equipo B nos metía 6 goles hoy viene con el equipo A y competimos de esta manera quiere decir que estos jugadores tienen la capacidad lo que pasa es que tenemos que seguir trabajando en tener la confianza en lo que podemos hacer los 90 minutos y eso nos saltó un poco finalizó el profe Hugo Pérez le preguntaron sobre el próximo rival y si va con la obligación de ganarle a Honduras y comentó lo siguiente, no no salimos con la obligación, sino que tenemos el deseo de ganar que es diferente, en el fútbol no hay obligaciones sino solo deseos el anhelo que tenemos de hacer feliz a la gente eso para mí es importante pero no es la presión, la obligación de nosotros es comportarnos bien, seguir trabajando y no estar satisfechos por este empate entre Estados Unidos, tenemos deseos de mejorar, finalizó el profe Hugo Pérez y sin más vamos a recoger las reacciones de la prensa periodista sobre el partido vibrante que se vivió el día de ayer en el Cuscatlán y empezamos con Mr. Chit que comentó lo siguiente he vivido partidos de clasificación en un montón de países de todo el mundo y os puedo asegurar que el cambiante que se respira en Centroamérica, en el Cuscatlán de los partidos deliminatorios para la Copa del Mundial es alucinante y repetible en cualquier otro lugar del planeta esto acompañado de una imagen del Cuscatlán que lucía lleno con un ambiente impresionante hay que hablar esto, fue impresionante trataré de pasar unas imágenes no sé quién las grabaría así que no podría mencionarlo en el video pero trataré de pasar unas imágenes que se graba afuera del estadio no sé a qué distancia pero es impresionante al principio escucho un silencio y luego cuando comienzan a sonar las notas del himno nacional es impresionante ese estadio ruge pasamos a las siguientes porque SportsCenter un noticiero de deportes mundial que pertenece a la cadena y Spin comentó lo siguiente empatados Estados Unidos recibió una sorpresa e igualó 0-0 en el Salvador la fecha número 1 del octagonal final de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022 yo sé que muchos tenían la ilusión de que el Salvador se podía llevar los puntos pero fuera, fuera la gente, la prensa y en general el aficionado neutral como miraba este partido ampliamente favorito a Estados Unidos y creían que se iban a llevar la victoria fácilmente y la verdad es que el día de ayer fue todo lo contrario de una selección de Estados Unidos que terminó siendo sorprendida por el Salvador y que incluso estuvimos muy cerca de poder marcar el gol y llevarnos los 3 puntos el FSI Doven el equipo de Enrico Hernández compartió unas palabras tras el debut oficial del jugador y comentó lo siguiente esta noche Enrico Hernández debutó con la selección del Salvador el mediocampista jugó media hora contra Estados Unidos el partido terminó 0-0 felicidades a Enrico Dueñas y el equipo oficial de Sonder se mostró muy activo en sus redes comentando sobre los jugadores Cristian y Ale Roldán y comentó lo siguiente fue un lindo duelo los hermanos Roldán intercambiaron camisetas al final del juego sus padres estuvieron en las gradas apoyándolos la verdad es que este fue un grandioso duelo increíble los hermanos enfrentándose con diferentes selecciones y rápidamente pasamos a revisar cómo le fue a los legionarios el día de ayer que tuvieron participación y empezamos con el Tacoma Define de Marlon Vargas que venció dos tantos a uno a las Vega Light de Roberto Molina un duelo vibrante Roberto Molina fue titular es por su parte Marlon Vargas entró al cambio en el Tacoma Define esto por la USL Championship y ahora sí revisaremos los legionarios que tendrán participación el día de hoy y empezamos con el Oakland de Javier Mariona jugador de 16 años que en el anterior partido ya debutó y el día de hoy tendrá participación frente al Tampa Bay esperemos verlo que sume nuevamente minutos con su equipo el Oakland por la USL Championship seguimos en otra novedad de Los Ángeles FC estarán jugando de local ante el Sporting Kansas City recordemos que en Los Ángeles está Tomás Romero el Orange Conti de Eric Calvillo hará de local ante el Paso recordemos un Eric Calvillo que viene siendo titular viene siendo uno de los jugadores más importantes para su equipo así que también el día de hoy va a tener participación y ahora sí pasamos rápidamente a revisar sus comentarios y a ver los saluditos que nos han pedido el Flaco El Salor dice partidazo la verdad aunque hubiéramos perdido pero un empate contra Estados Unidos no es mal Jocal dice buen juego por el cambio de Monterrosa fue malo Moreno tenía que entrar no dueñas Brian García dice Dennis Pineda es uno de mis jugadores favoritos pero creo que debía poner a Moreno pero por lo demás muy bien el partido Diego Campos nos comenta Estados Unidos jugó con 12 jugadores bueno está haciendo referencia por el tema arbitraje que dejó mucho que desear más que todo con esa polémica de ese posible penal que hubiera favorecido a la selección de El Salvador videos de fútbol dice tremendo partidazo de la selecta y seguimos así podríamos ir al mundial Javier Rodríguez nos comenta buen trabajo universo es gracias hermanito por estar pendiente Sangre Cule dice super buen partido de la selección lo único que veo que necesita un verdadero 9 que sea cazador de goles y que las meta todas Dani Mexibar nos comenta Jairo es un jugador que buen jugador que es no se achica ante nada y es buenísimo lo de Roldán es un 10 me parece que la selecta encontró un todocampista Eric Zabaleta brutal con los cortes las jugadas más peligrosas bien por arriba excelente en la corrección la verdad es que sí Eric Zabaleta y Alex Roldán de los jugadores más destacados en el partido de ayer Alex Roldán muy bien en el doblaje de marca muy bien en ese doble lateral con Tamacas a veces también asomado por carriles interiores la verdad es que se multiplicaba en el campo de juego por izquierda por derecha Junior Zabaleta muy bien en la saga central cuando tenía que tocar el balón y salir en balón nominado lo hacía a veces tenía que lanzar pelotazos para no complicarse la verdad es que sin ningún temor también lo hacía y por arriba excelente sabemos que una de las totalesas de la selección de Estados Unidos es su juguario y lo demostró el de ayer tres o cuatro jugadas de peligro llegaron a partir de balones de pelota quieta y por centro Eric Zabaleta estuvo muy bien en esos balones Lionel Remis dice defensa de hoy estuvo excepcional tenemos un central de confianza Luis Galeas dice saludos gracias por su canal el Salvador le pudo jugar a los Estados Unidos esta selecta está haciendo buena fútbol no es fácil estos jugadores son muy buenos Dark Ming dice creo que el técnico equivocó al no poner a Mando Moreno en defensa Zabaleta fue el héroe junto a Roldán la verdad es que si ya lo comentábamos de los jugadores más destacados en sus líneas recuerda que si quieres salir en el próximo día no te lo ves más o menos en la cajita de comentarios suscríbete que estamos muy cerquita de llegar a los 10.000 suscriptores y comparte sin más yo me despido chau chau chau